Yo, yo, LC1 Es como dos mares donde la música sin comprenderlo Cuanto más crece el mar se enquista al defecto Desde la adolescencia sin referentes paternos Once años de esfuerzo y alma, solo morir es eterno Retorno al hábitat, no todo es calculable cuando el plan entra en práctica Efectividad aeronáutica, en la calle divides y multiplicas man Las ideas grandes no les deben nada al azar Persigo sueños que resultan ilógicos Está en mi trabajo arquitectónico, aquí no patino Donde el mal y el bienestar se ponen de acuerdo Yo solo rapeo cuando encuentro un motivo pa' hacerlo De creer a serlo, de waxon a serlo He sentí un catéter nadando por las arterias Bendición, desgracia, suerte camaleónica Mi oscuro orgullo augura nueva era mi escritura La clave no se acaba nunca Canillejas Sonando libre Somos naturales como el gas no profano Yo no profano tumba, mi grupo no va de los soprano Mi barrio no es una serie, lo clausuran como Saturn Mis pulmones me están dando un ultimátum Metido en un bucle como un loops que se repite Letras sin emisor le doy valor al remite Que me transmite Tuve un balón antes que un chupete Tengo un hermano hasta la muerte, no un amiguete He abrazado retrete, noche es top secret No pisé la luna, me fumé el cohete Paso mejor en momentos con mi perro que contigo Soy feliz, abandonado en el camino Aquí no hace falta llorar pa' que te la mamen Rapeo pa' que digan amén, no que me amen Las heridas se lamen Tachado de infames de los madriles Minimos apoyos, orgullo sublime La mafia tiene planes Los polis tienen planes Ellos maquinan Maquinan para controlar sus pequeños mundos Yo no maquino Intento enseñarles a los que maquinan lo patético Que es que intenten controlarlo todo Soy mucho mejor de quien tú crees que lo es Solo rapeando han cometido muchos crímenes La lc lo mantiene fiel Porque esto no quiere mucho más de lo que tienen Vivian este trándel, porque nada esconden Ante de amores mi vida quiero orden Los buenos pierden, los muertos arden Le río al borde, no es más que siendo como él En mi desoporte He sacado rabia, rapeando ya es con pena La amistad se cuenta desde la mitad De media docena tengo más problemas que dinero Pero si quieres olvidar la distancia es lo primero Yo he visto el cielo, solo dio los calos Visto la base con mi letra si te lo regalo Están chupando el rat como un helado Mi entorno huele a roca polen verde prado En el cuyo ha nevado Estoy pegado al mic como a su chupa jacksteller Hago piña como el cholo en la demagogia a la tele Tú sabes que estás solo a prender de lo que duele La gente que remueve lo que huele me repele Diles algo, si me caigo una costumbre desde el suelo no me rindo Ya no le veo mucho y ahora sí por ello brindo Ya no soy yo el mismo, he sufrido pambos La realidad es que a los días no los cambios La descongestión de mi agobio aceptando lo obvio Mis chines con el hip hop como en una relación de novios El epenón con su sexto episodio Un escalofrío recorriendo tu sistema óseo Navejando hacia el canto de las sirenas que oía La música es mi paso de las termopilas Fuera de misticismos y alegorías Pensaron que mi crew tarde o temprano se fracturaría Van a alardear contra el rival inadecuado Quieren erradicar lo que ya está demasiado propagado Mi contacto con el hardcore sigue en vigor Sienten vértigo a la altura de estos tres veteranos Me están cogiendo el brazo y no les ofrecí ni la palma Acudimos bajo el foco de luz como Batman Me engordas a ensar vacas ejeléticas Mi grupo te lo explica, ya lo sabes, esta es la temática Soltando jerga, tú entiendes lo que hablo Cuando rapeo en el micro estoy sacando mis diablos Porque les doy más vueltas que un diábolo Les calo en diez minutos de diálogo No estoy mejor sin ellos, no están mejor sin mí a Bonnie Tú y yo en Madrid aquí hay zumbadas como Phoebe Orgullo sus matices, quemando los raíces Caricias, cicatrices, cómplices desde los quince Podéis mamar de mi modus operandi Luego era más subido que la ceja de Ancelotti Y hay mucho Benjamín creyendo que inventa latín Veo más fantasmas que el house o de Haunter Hill Algo se renueva, no entra nada nuevo Solo la intención de tocar los huevos Si son el ano se cree en el ombligo Por eso Parro y yo somos un zaula de castigo L-A-T-L-A-V L-A-T-L-A-V Yo, tu tiempo es oro pero no seré escueto Me añado piezas pa' morir menos incompleto El tonto caga dentro de su propio plato Se pasa rápido de santo a topo, cree Convierte el sueño en una realidad cesible Con fe y esfuerzo la derrota es imposible Las reacciones son difíciles de prever Somos el retorno del Mesías a Jerusalén Sigo el enigmático poder de las corazonadas Vikingos sin prisa por cenar en Barjala No vamos de haber inventado nada Pero hablan maravillas de los Carlos y la clave urbana Rap intrínseco desde los primeros pasos Se hacen eco a menudo de nuestro trabajo Saco los colores al cuervo, el truco al acuerdo Por los lazos que unen esta conexión Barrito, Game, Zamor, Charlie Cuando no queda más polla que subir de escalón Cuando el código legítimo es la ley del talión Al enemigo que huye ni olvido ni perdón Porque puede ser que vuelva a devolverte el opción El final de la línea verde es tonado de hombres de acción Llevo al barrio en los cascos y en el corazón Luciendo pose y mucha jerga veo que os falta pasión Lo principal al fin y al cabo pa' que quede un temón No vi la viga en mis ojos ni las orejas al lobo Tú de tomártelo en serio y yo de reírme de todo Con mis hermanos lo grabo, trabajo codo con codo La cuarta hoja del trébol, mi día de suerte Lo logro, óyeme pava, no eres nadie pa' juzgar Ya te digo, si me conoces de un rato Te ha dado tres fiestas conmigo Hablo de nada en concreto, diablos con los que convivo Quiero que fluya sencillo, pero al final lo complico Con los nias azules que uno mismo tiende a negrecer No es un pispás con paciencia hasta que sale bien Pillo la vida como viene, no busco razón Encuentro calmas y hay fantasmas entre cien y cien Son los nias nublados en los que acabo encontrando el sol Madrid es mao en parques, aún es de esta liga, bro La huella queda aunque la pises antes o después Deja la tuya bien arriba, cero veintidós No me hace falta un people para ser un gamberro Son coches estrellados, aparcas en un cerro Tu grupo está de luto, acude a su entierro Astuto como un zorro y sin cara de perro Estoy tenso con mi compadre jugándome el tipo Lo noto, la calidad del tema está en tu estilo Estoy acostumbrado, quiero mi vida sencilla Raperos buscan pasta como una putilla Conta a mis amigos con los dedos Tu cambias de colegas como cromos El mundo gira solo, así vamos Hay que empezar a reconocer errores Chico no eres solo quien se come los marrones Hoy en día todo el mundo sabe lo que quiere Lujo, oro, coches caros, drogas y mujeres Gozar de la lujuria y sus placeres Corrígeme si me equivoco hermano A lo mejor no puedes LC, primo La traición no se presenta, llega, es como es Como que un amigo se folla, tú es Las mentiras que te creen por como eres no te ves Te sentirás más libre el día que te sinceres Y no al revés, lo quieres más puro Mete a Bolivia Cuando dices la verdad se piensan que es envidia Amor para mi hermana Lidia y para mi familia Hay grupos que dan tirria, otros que se creen leticia Yo no me hago temas con raperos como trampolín De la noche a la mañana como el muro de Berlín No creo en Dios, creo en mí, no hay frenos para estos dos Más dos en Madrid, el es de los Carlos Dandy Yo fluyo como un río sin saber dónde desemboca Porque mi vía está rota, mi vida es otra El día a día el boca a boca No dar la nota y hacerse notar sin entrar al trapo del que provoca Por los días azules que uno mismo tiende a negrecer No es un pispás con paciencia hasta que sale bien Pillo la vida como viene, no busco razón Encuentro calma si hay fantasmas entre cien y cien Por los días nublados en los que acabo encontrando el sol Madrid es mao en parques, owners de esta liga, bro La huella queda aunque la pises antes o después Deja la tuya bien arriba, cero veintidós Creían que no, ya lo siento aún no queda Con este estilo que deforma las barreras Creían que no, ah, lo siento aún nos queda Ah, lo siento aún nos queda Cambiando aspectos, percepciones Porque no hay campo más grande que el de las emociones Pon a esos alcapones, animar con pompones Somos el mar de aprender que de dar lecciones No escaparán de este gas mostaza Contesto con ataques a todas sus amenazas Si hay mierda en uno y otro lado de la balanza Pierdo la pista, eso que llamáis esperanza La mano desnuda sobre el papel que destemplo Y cualquiera se cree digno de servir de ejemplo Lejor del circo, lejor del hip hop Y aún así son avioncitos disparando a King Kong Hablan mi idioma pero no hablo su lenguaje Soy el último guerrero desde que murió James Hedwich Mar de Trinche, Carlos Vizque de Orrey De escribir para mí y no hacer caso de lo que decís Hoy me miran por encima, ayer me escuchaban Es como cortar el filete con la cuchara Lo trabajado siempre trae demora Simplemente está, ni se pone ni se pasa de moda Hoy me miran por encima, ayer me escuchaban Es como cortar el filete con la cuchara Lo trabajado siempre trae demora Simplemente está, ni se pone ni se pasa de moda Pacto en el 93 con fe como el de camas Actúan a sangre fría, son reptiles sin escamas No siempre gana el mejor si hay quien tiene más astucia Hoy la amistad y la conveniencia se dejan ver juntas Vengo a remontar como el maestro Juan Gómez Llego real, en plena rebelión de clones Déjate de habladuriar juicios y suposiciones L.C. es árbol de hoja perez Rescato la esencia perdida entre el barullo Pa' creerse alguien por rapear hay que ser muy capullo Tu gesticula, será que tu mensaje es mudo Por más que cocino el mío siempre sabe crudo De 2003 hasta hoy figura Conozco el guión y la nomenclatura Con más secretos que la cara oculta de la luna No me sorprende nada ya a estas alturas Hoy me miran por encima, ayer me escuchaban Es como cortar el filete con la cuchara Lo trabajado siempre trae demora Simplemente está, ni se pone ni se pasa de moda Hoy me miran por encima, ayer me escuchaban Es como cortar el filete con la cuchara Lo trabajado siempre trae demora Simplemente está, ni se pone ni se pasa de moda Tengo arte como un andaluz No greñas como el de la cruz La vida es de merienda, solo somos fast food Estamos enterrados al panorama, le atapa una luz Lo que tengo es el orgullo de mi grupo y tú No me ha faltado un catre, limitadores como Latre Nunca buscamos que nos idolatres Se ha ido el tren pero no la corriente Estamos en espera, pasa la chica del Madrid Arena Hay que llevar problemas a cuestas con resignación La fama nunca formó parte de nuestra ecuación Y si me tiras de la lengua solamente un poco Estoy aborreciendo el rap por como lo representáis vosotros No tengo trato con ningún promotor Anonimato siempre fue mi camino elegido Hay armas sucias que blanquear con lejía Quieren cambiar el curso en nuestra hegemonía Otras sensaciones que olvide volviendo a mi memoria El talento nace en barrio, que es algo de escorias Se acercan desde el horizonte nubes oscuras Y de repente un factor nuevo te resuelve la duda De forma súbita se convirtió en un hábito De niños aprendimos a perderlo todo rápido Expuestos a una vida de malfario Por lo menos se identifican con el EC cuando abrimos los labios Quiero traicionar a la tristeza y a como me siento Pero imagino son los años que nos pasan lentos Estoy floreciendo aunque no hay sol en mi llanura Tengo en las patas cicatrices de mil meteduras Yo he visto la magia en un parque de borracheras, ¿sabes? Están viendo los toros desde la barrera Si subes o te bajas, mi beso ya no lo vales El hielo produce y rapeada geniales Aprendes a entender la vida un poco más a la vejez Hacker de ajedrez, en guerra como los inventen Los buenos gestos se agradecen En entornos de fentes no me decepteré Anduve a otra cosa pendiente El débil si es listo no tiene por qué caer primero Valoro menos los escritos que no son sinceros Quieres quitarnos el sitio Aumentar vuestro ratio Nuestros diez años de rapos han salido baratos ¿Cómo se divide el mundo? ¿Quién lo disfruta? Si Dios existe es un hijo de la gran puta Aunque dan relatos avalaos con nuestra firma, va Nos tienen en mute pero nuestro estilo mutará Entre ideas claras y palabras oscuras disputan Si Dios existe es un hijo de la gran puta Sobra repertorio, cuenta cuántos temas van Si nos tienen en mute en cambiarlo no tardarán LCU, loco Corro folletos, no podéis sin micrófonos Si exigen nivel repetís el curso Transformo folios en pensajes abruptos Más fuera que dentro coño somos adultos Aunque hay un mundo de allá perder el pulso Y por baguear no al darme uso Son regional contra el bicho luso Por lo que los vocablos nos cogíos a modo grosso Los hay con más nombre, no más talentosos Recuerdos a quien me educo, yo no caduco La música es magia, el mago vive del truco Me está volviendo loco el paso del cuco Y a ti la droga te dejará como al tuco Recuerdos a quien me ayudo a cuidar de mi nuca Los barrieros andamos mirados con lupa En su espejo ven el reflejo del Tupac Y no nos preocupa, en hecho los son putas Lleno de ilusión como de defectos Están buscando pruebas en un crimen perfecto Hacen alusión al barrio de la Dordos Conocen el rol, el círculo, la ubicación Los prolos contra la virtud y la tara No creo en troles, duendes, ni a dar Repiten la trola hasta que suena verdad Se hacen videos guapos que no ocultan su incapacidad Soy más de mis camaradas que de cámaras Valoro a quien me dice que hago mal, eso es amistad Duele la verdad, más duele una mentira por detrás Se me fue Jesús, ahora me cuida Satanás Quiero más vidas para hacer rap, no para el Candy Crush Soy un demonio como Taza No hay quien me parece y me siento capaz Duele la hostia cuando vuelves a la realidad Recuerdos a quien me educo, yo no caduco La música, el magia, el mago vive del truco Me está volviendo loco el paso del cuco Y a ti la droga te dejará como al tuco Recuerdos a quien me ayudo a cuidar de mi nuca Los barrieros andamos mirados con lupa En su espejo ven el reflejo del Tupac Y no nos preocupa, que solo son putas Provoca mi resisto, si te lo recito con un beat en visto El instinto siempre listo, por eso insisto A un homo muerto como Cristo Crucificados y mal vistos, viajando en turista para ti ir business class Porque hay más infectados en el rap que en The Last of Us Quieres respeto tu que das, a veces tan solo escribo pa olvidar donde estas Tomar este trap como bajado del Sinaí Welcome back hasta Liga Hostil Veo poca llama pa tanto fakir, es decir Rima floja falta de trajín Rap zombie comiéndose a sus semejantes Festín de vílceras y sangre pide por mi fin Nuestra hoja de servicio os queda demasiado grande La clave se hace, Flavia De HClip Primo Estoy viendo el film Estoy haciendo chito, escribiendo cada cicatriz Le estoy dando al pico, pero no se ove por aquí Toda esta mierda es para ti Un maniquí con cuchillas en la tripa Las mariposas se te fueron por la boca Viste a joder, la cosa se te complica Estoy soltando lo que quema, quema ropa Y así de simple No prometas nada porque nada es para siempre Yo ya no sé si soy la puta o soy el girente Pero este niñato no se compra fácilmente Tú, gásate de negro Así el mismo traje te valdrá pa'l día de mi encierro Estoy a fuego, siento a juego, voy a hierro Tú, se mate estos perros Pasan los meses y caducan los gestos Tus gustos, yo no descanso, lo harán mis restos Los años pasan y maduran los justos Soy, triunfa el alumno que sacó más sus pensos Están recortando por abajo en la política Como en Cani, Vallecas, San Blas o Casitas Hay madres, abuelos, héroes, salvando familias Después de esto ningún rico hará autocrítica Humano, vacían su conciencia pa' llenar de ego La gente con dinero herida el talego Tardo temprano, ahora o luego El castigo será eterno Sin retorno, está resurgiendo en la tierra el infierno Si yo me río, tú lloras, yo no confío Lo curas, lo mío, tú no controlas Te van los líos, las drogas En la ignorancia de esta sociedad O la necesidad de encasillar a las personas A que están esperando, a que me haga hablando Apuntan y disparan a la espalda a mi bando Contigo me entierro en un pozo sin fondo Me empujan pa' abajo pero ya no me hundo Poder lo que quema aunque lo lleve por dentro Me dio la tormenta, paz y mis restos No terminé de entenderte como Matrix Encajo el corazón por piezas como un Tetris Matando mi vida Lo que queda de ella se apaga La llaman ya, busco receta Es el sonido de Caña, Vallecas Te miro a los ojos pero pienso en tu ser Marchas y me dejas, tirado como un perro Y mirar pa' atrás, sos bonito, hace daño Olvida, recuerdo, los sueños, su coño Su labio, su cuerpo desnudo en el baño Hay que sentir para entender, eh Que no te despisten Creer en el milagro al tiempo antes de producirse Cada uno se construye buenamente así mismo Game over, bendito desconocimiento El débil, tu valero, eh No hay nada parecido a un corazón Tras esas verdades, verdad A todos me acostumbro con la edad David salía con Goliat Si hay pasta entre medias No me pidas que trate a estos grupos con seriedad La lotería de dejar las cosas al azar O mirar al problema a los ojos para superarlos Cresarlo, raudo Trato de ponerme credenciales a buen recaudo Las que estoy bien por las que recaiga Hay conciencia soportando mucha más carga Sentimiento espiritual, mental, corpóreo Tú no conoces más allá del envoltorio Hoy, soltando verdades causando infartos Cerrando bocas, esquivando látigos Sé que solo somos capas Tratando de ocultar el corazón al exterior Pa' que resista Están pidiendo auxilio en cada vértice del folio Pesa demasiado lo que escribo Me acoplo en cualquier ritmo Rápido, lento, sin sufrimiento Mi flow tiene su encanto Yo soy de uno contra uno Tú de cuántos De día mil sonrisas De noche aprieta el llanto Demasiados héroes tirados en un banco Ofreciendo a las pintosas viajar en caballo blanco Yo no soy mucho de garitos y de bancos De ramear en parques De matar callando De pasar de la mierda que estáis hablando Yo soy de vivir queriendo Y enterrar o guiando This ain't no place for no hero This ain't no place for no better man This ain't no place for no hero To come home Ya, 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 ya Sí, volumen dos Orgullo Un dos tuyo Estudio, loco 2015 Soy invisible Rodeado Una manera de sentirse Afilo mi diente No el acero Y lo más triste Que el amor verdadero Ya no existe Y que no vale lo que fuiste Me traicionaste Soy invisible Rodeado Una manera de sentirse Afilo mi diente No el acero Y lo más triste Que el amor verdadero Ya no existe Y que no vale lo que fuiste Me traicionaste Hablo con mi forma de ser Porque cambiaste Tú que antes no parabas De reírte Ahora me siento flojo Tu tristeza la noto Solo me relajo Cuando la mía La noto No me hagas roto Ni me agoto Los hay más sensatos Pero soy el piloto De mis aparatos Somen de motos El cobarde te dirá Que ha sido otro Más de Que en el Tienen una de loto Ahora me equivoco Más que acierto Ríe cuervos Y sacaron poco Solo me duele Verte en foto El rap es un retrato Uno de otro Yo Sería envidia Si pensara ¿Por qué no lo logro? Quieren mi fin No lo hago como el principio La salud no es compatible Con el vicio Al borde del precipito Casi la picio Conservan la magia Manteniendo el prestigio Quieren mi fin No lo hago como el principio La salud no es compatible Con el vicio Al borde del precipito Casi la picio Conservan la magia Manteniendo el prestigio Lo único que hace valer Un perdón Es el tiempo Es una putada Porque es lento Pero estabiliza el sufrimiento Si quieres ayuda Te la presto Para el resto No me alcanza el presupuesto Acepta que estás de prestado Lo que ya has gastado Somos repuestos De repuestos Aprendiendo del pasado Soy un pesado Pero no he dejado Ser pisoteado Estoy volando libre Hasta que encuentre mi tejado Dale la vuelta a la tortilla Eleva esas rodillas Pilla colillas No doy de mi cajetilla Mi uno sin argolla Hacen boquetes De todo lo que pillan El eje cotizado Como chinchillas Subiendo la guillotina Y metiendo en boya Se la oye cuando folla De todo lo que chilla Y tú te lo crees Le falta un goya Como el que para levantar su polla Se toma pastillas Quieren mi fin No lo hago como el principio La salud no es compatible con el vicio Al borde del precipí Casi la picio Conservan la magia Manteniendo el prestigio Quieren mi fin No lo hago como el principio La salud no es compatible con el vicio Al borde del precipí Casi la picio Conservan la magia Manteniendo el prestigio Manteniendo el prestigio Los sueños rebasan Mis fronteras de fe y da fatiga Rapearlo bien pa' que al final Gane un mediocre esta liga Tus puntos débiles Con nervios acentúan Debes meditar los pasos antes de actuar Verás las cosas que más quieres Pudrirse a la larga Yo mejor me largo de este lago De tragos amargos Si has rapeado Al menos he hecho un par de amagos Debes de saber Que no está todo demasiado indagado Me suena triste Cuando no pongo amor en lo que hago Hay que observar Bajo un punto de mira adecuado No creo en temas Con gente que no conozco Les doblo el flow Como Rambos la copa del rey Cuando estuve mal Es cuando más me conocí Valoras la amistad Cuando les toca responder por ti Parritos twister que intienden a coincidir La mala hierba ha vuelto a apoderarse del jardín ¿Qué tal nos irá? Aprendiendo a vivir sin dinero Es la pregunta de los jóvenes de un país entero Donde el esfuerzo general no es fructífero Y la gente con problemas no duerme ni con soní No hay mejor recreo que recrear hazañas antiguas Los que aún creen en Dios se santiguan Doy mal fario como alzar un brindis con agua Las peleas se pierden por despistes en la retaguardia El rollo está apetado, desretrasado Salos al día son Faltor de un genio Si llevas poco aquí lo irás viendo Se intuye oscuro aunque haya amanecido Lo peor de los disgustos es que vienen seguidos Os enseño mi escudo como José Callejón Estas abejas pican sin perder su aguijón Risión Van de Urujais y son hobbits Estor Manuel Calderón metiendo un triple en la cara de COVID Crecimos como bestias sin modales Sin códigos morales Sin oportunidades especiales Aprendimos de la vida como nadie Si puede que otros hable Pogos saben distinguir a los reales Crecimos como bestias sin modales Sin códigos morales Sin oportunidades especiales Aprendimos de la vida como nadie Si puede que otros hable Pogos saben distinguir a los reales El dolor que no te deja dormir se llama culpa La vida tiene baches como el zumo la pulpa Es inevitable que esa movida ocurra Son piratas de tierra que van a pata No surcan Estás rayado por todo La familia la piba Más que factoría Decisión con la que se avecina Yo vivo lo que soy Vuelo con cargas encima La libertad que no aprecias Es la que te hace dar grima No me ha gustado dar pena Siempre he aceptado un perdona Puedo ser buena persona Porque lo malo me apaga Ser un macho no pega Toda la paga mamá memo Yo mimo la música No la quemo Igual mis escuchas no las miro en kilómetros Pero he gastado más papel que la tirada de un periódico Tienen su cabeza hueca como el Pladur Manteniendo la forma como Demi Muriendo en tus sigles puntual como un inglés Y creen que son la ley del barrio como fue Ginés Aunque no lo imagines sois como Clint Ya lo veréis Me la pela que te vendas y es bueno lo que vendéis Y no lo es Hay falsos como Armstrong Maestros en el arte del engaño Sucios como Manson a traición Como el día en que te fuiste para siempre Escribo con fiebre Acorralado como Silvestre Estalón Estáis a la altura de aquí Les hablo de mi talón Estás hundido Lo mejor es que no puede ir peor Las estrellas no salen La suerte está de huelga hasta que salga Insisto la llamo pero siempre me cuelga Sé que dolerá cuando lo rompan por primera vez Les veo muy valientes pero por la red El F de dos en dos seguimos devorándolos No dan la nota en el cartel Se hacen notar partiéndolo Manteniendo este nivel Pasando inadvertidos como los sueños Crecimos que no recuerdas espacios vacíos Subcociente te la juega cuando estás dormido Oído Inventan pesadillas que nunca han vivido Crecimos como bestias inmodales Sin códigos morales Sin oportunidades especiales Aprendimos de la vida como nadie Si puede que otros hablemos saben distinguir a los reales Crecimos como bestias inmodales Sin códigos morales Sin oportunidades especiales Crecimos de la vida como nadie Si puede que otros hablemos saben distinguir a los reales Si puede que otros hablemos Como un momento en la plaza Si puede que otros hablemos Enventan pesadillas Como un momento en la habitación Con los ojos vendados ya me exigio, controlo los metros Me sacaron los ojos, me guío por el óptico Lo suelto todo, no me complico Me sudo a la polla que los peten Me suenan todo limpios, yo estoy sucio De una crew, matas a disgustos Paros cardíacos, a solas con nuestros difuntos Tiempo de gloria pa' los que viven mi mundo No hago caso a Chichi ni a cosas que dicen que no me pregunto Vive la vida, no me enseñáis na' bueno La guerra de mi, ni oro nace, puro veneno Me veo desde fuera, puta así que quemo Estoy haciendo dinero, sus primas ya nos veremos Me follo el ritmo con más amor que aquí En P.E.V. volumen 2 en Luis Marín Viven con velocidad, con mes pis pa' los skins Parada mental, state of me Equilicua, eureka Estoy más faltado de época que las pesetas Eso no altera el orden natural de mis recetas Insustituibles en el centro como Baja Luca La duda y su beneplácito tron Por merecimiento para este ecoclásico Veo la delgada banderando la cima del gráfico Otros se miran y ven un rostro desconocido Frío como una glaciación, ¿sabes? Acción, reacción, LCU, Vigual, Velázquez Dejando tu sistema inmunológico en jaque Mezullos aún esperan, no estoy a debacle Los BPM son mi perro, guía El sello del underground en toda mi mercancía Solo soy un zumba o más en medio de Arkham Chándal barato, rimar de marca No voy a pagar el plato Lo que ya han roto, ni el pato Ni esas fotos Si quedan cuatro ratos, supera el reto No habrá siete como un gato Solo se vive una y sabe a poco No voy a pagar el plato Lo que ya han roto, ni el pato Ni esas fotos Si quedan cuatro ratos, supera el reto No habrá siete como un gato Solo se vive una y sabe a poco Se van a colgar medallas Esto no es deporte olímpico En sus conciertos al VAC le llaman prostíbulo Tengo el corazón más duro Y aún así no soy ignífugo Das a la fuga de problemas es ridículo Admires, estoy en el ajo No me han echado un buen ojo Del suelo no lo cojo No te fíes porque sea majo Solo me mojo cuando sé por quién encajo Los nervios en manojo Cuando por la que me trajo Chico, nada de complejos Mi dígito es en rojo La envidia es el reflejo de los flojos No caeré tan bajo Los recuerdos no quedan tan lejos De qué vale un perdón Si no cambia la imagen que ve mi espejo Al público me arrojo Al micro le tiro los cejos El rap me atrajo Lo llevo bajo el pellejo Pienso en cerrar con cerrojo Lo malo y darme un festejo No baso mi felicidad El fajo sin querer ser mejor Reconsumo Como ese cigarro que ahora es humo Porque el mejor solo puede ser uno La ambición está muy bien Pero nos llenan los bolsillos Y el esfuerzo Si agirar el camino harán los tuerzos Yo que yo he estado aquí desde el comienzo No me comió el almuerzo Que otro ha preparado Lo traigo fresco Algunos hablan demasiado De lo que tengo De lo que ofrezco Y después de tres son nada bufado Yo soy lo que parejo Tengo lo que debo No lo que merezco Si la vida no da más Esperaré Tengo tiempo No sé cómo me mantengo Porque estoy cansado De tanto tonto Al menos yo no soy así Me alegro Aunque sea un mal Yerno para un suegro Porque soy crudo Como el luto Después del entierro Aunque esté más pa allá Que acá me gano el sueldo Yo No todos pueden decir lo mismo No todos pueden decir lo mismo Se creen que han triunfado Sin salir de casa Como Neymar Ey man Las mentes grandes a veces invernan Nos hemos regalado una década Hoy Estamos aquí Desde la novena orejuda Madrid Mucho gusano está esperando su metamorfosis Toda su discografía terano llena un post-it De moda snapchat Transmitiendo transparencia En fin Con fe mía Aunque fije en sus ataques aquí Acciones malas Que se quedan sin castigo Otras La buena suerte se cansa De que tengas potas Las ideas que fraguas Y al final no fragan cuenta Está bien Elgi contemplé Terpercal Y encontré Creme Sonando libre Realmente Bobo Tú vienes a tirarle De las orejas Sal Encuentro oro Entre el estiércol Mantengo mi hemisferio cerebral Derecho fresco Hay Mucho fiasco Cada vez me da inmastiria Tienden a vender la receta Antes de conseguirla Si no hay sevilla Los bombos y las cajas Me aislan Y estilo raro Como es el Donde vivo en teoría Me siento fresco Compadezco Siente el efecto LC1 Y pop Mi años dorados Del tecno La madre inspiración Nunca abandona Sus lobenos El futuro Ya lo iremos viendo El futuro Ya lo iremos viendo No le estrechamos La mano a cualquiera Estábamos aquí Antes de que el rap Se pudiera Sonido Asa y tendón En nosotros Ternera Ha vuelto la cólera Que el micro Tolera No le estrechamos La mano Recuerda bro Llega al final Será la vez Como en Reservo Adó Haciendo motocross Con el boli Saltando en el blog Popo Poesía Hardcore Mi rap dura ya años Como las obras De la peineta Tienen un micro Debajo de la camiseta Ha sido tan mi caminata Que ya no compito Ahora me río De como pelean Pa' cruzar la meta Es tan de moda Como la ginebra tónica Los cubos No juzgo que el momento No sea lo oportuno Uno Me dicen que estoy flaco Ni drogas Ni dietas No voy a luchar Contra mi genética Crecí entre el madroño Y el oso Aquí el amor Es tu coño Lo uso a mi antojo Más de uno De mi círculo Se volvió vicioso Te están utilizando De musin Son unos flojos En el farolillo Rojo Rioja Orujo Rua vieja No sé la causa De los llantos De la vieja Estilo en la montaña Rusa madura Casi nadie monta Poco da la altura Pero la música Es presente Y estamos en pause La clave no se acaba Nunca Porque no es un fraude Ya no hablamos De lo mismo Pero follamos En ritmo Con instinto Y la ilusión Intacta Del primer instante No quieren bombo Pero votan Más que la bombonera Soy de volver a primera Borrón y cuenta nueva De tardar cera Sin cruzar Media acera De la chapela De acabar Me ha chupito La botella Y tú ¿Cómo te acabas La botella Loco? No le estrechamos La mano A cualquiera Estábamos aquí Antes de que el rap Se pudrie Las sombras Hay tendón En nosotros Ternera Ha vuelto La cólera Que el micro Tolera No le estrechamos La mano Recuerda bro Si llega al final Será la vez Como un reseco A dos Haciendo motocross Con el boli Saltando En el blog Popo Poesía Hardcore Volta No le estrechamos En el blog En el blog Entonces Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estoy en medio de los que nunca se rindió. Bueno el tema o el vídeo. Conozco piojos que están vestidos de limpio. Había algo bonito y se deshizo. Los recuerdos son lo que me hace sentir lo que me quiso. Estamos infiltrados para crecer como Calypso. Tú eres del Travolta, de Olivia, yo de Pulp Fiction. Solo, solo con los míos tengo suficiente. Todo, todo en esta vida perjudica siempre. Lávate las manos con lo que ha sudado mi frente. Libran del pecado religiones incoherentes. Cualquiera diría que no, pero estoy aquí. Porque pesa menos el contigo que el sin ti. Porque lo que se va de mí se queda en el mí. Y tu rap será el mejor hasta que mi orgullo diga fin. El dolor sirve de atril y yo en este Mulan Rus. Dios, si yo no puedo, perdona tú a Jesús. Lo viviré de luxe hasta el ataúd. ¿Quién será el más tonto cuando se apague la luz? I'm the living proof. Nena, haces que cambie el clima. Pero solo verás estrellas y mis ojos están encima. Su rap es de delito y achirona, pero frena. Te vendes a todos y barato como el Made in China. Cogeis el árbol caído para hacer leña. Solo sois pasto de hiena, escarroña. El amor de verdad no se aliena, se lleva en el alma. No morirás mientras ande en mi side, Max, mamá. Principiantes y enchufados hablan del under que nunca vivieron. No todos tienen la decencia de empezar de cero. Tendo la piel del cazador a la familia del oso. A veces el camino recto es el más tortuoso. Soso, aburrido de aventuras negativas. Y de las formas en que la suerte deriva. Narrativa emotiva, ya llamativa. No puedo llevar la magia más tiempo escondía. El que es paciente espera su bata sentado. Agua purificadora en tiempos de sed y pecados. El reloj va volado e intento haberlo aprovechado. Echarlo con mi yo interior en otra dimensión tramitamos. Esto termina en los ovarios de la infidación. El mundo está afectado porque Dios ha recortado milagros. Yo nunca escondo mi opinión tras los labios. Somos de llegar al interior sin atravesarlo. El internet mueve y los astos no los mueve. El ego es de rap. Coge kilos en el centro, nos perdemos. Beber cual licor suave, tu veneno, sin poner el freno. Pero cielo, me da que no. El internet mueve y los astos no los mueve. El ego es de rap. Coge kilos en el centro, nos perdemos. Beber cual licor suave, tu veneno, sin poner el freno. Pero cielo, me da que no. Me dan las obras, lo más pobre lo convierto en lujo. Sé pintar con palabras como si fuera un dibujo. Yo no soy brujo, solo que el futuro está muy claro. Han hecho magia, los contratos no han bajado el paro. Desde la mañana en vilo, mi vida se tuerce. La cabeza no me deja ni que almuerce tranquilo. A la merced de mi sino, la cama me da vueltas como remolinos. Si ya no quiero y tiro pa'l mismo sentido. Estoy quetino, escupo truenos, es bueno si sabes tenerlo. Hablo del dinero, no de kilos. Soy de tenes celos, no de encajar bien el hilo. Puta, me quedan pilas pero ya no son tuyas. Sé que te he perdido yo, ya nunca seré el de siempre. Tanto daño que me he hecho por no saber quererte. No quiero esconderme ni verme así. Es injusto para ti, para mi gente. Refuerzo positivo, cero enojos. Si no en una de estas, salgo en el periódico. No hay fanzón, traigo loción para tu escozor. Asorbo almas como Davey, John, Copón. Están encuestionando si es redonda o plana. Hay cosas obvias que no ven claras. Se acabó ya la cháchara. Chasca los dedos, devuelta a esta realidad. En esta vida das pan y te devuelven heces. El valor de la amistad decrece. Si no sé acertar, fallaré mejor que antes. Miran como el que ve un platillo volante. Le damos forma sin anabolizante y pesas. A la LC la fama no le interesa. Van de satanás y son la madre Teresa. Yo tengo un grupo de rap, no una empresa. Yo tengo un grupo de rap, no una empresa. Yo tengo un grupo de rap, no una empresa. Yo tengo un grupo de rap. 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 ¡Gracias!